Están subiendo los videos los chicos de técnica, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Sí, profesor, están en YouTube. Bien. Ah, están en YouTube. Bueno. Bueno, entonces vamos a compartir la imagen y vamos a revisar lo que vimos en la clase pasada, que fue el concepto de entorno y entorno reducido, ¿no? Este, déjenme que me vaya hacia arriba. ¿Por qué esto está fijo? ¿Por qué no lo puedo subir? A ver, acá está. Bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de entorno. No, ahí me pasé. No fui lejos, 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 lejos. Ténganme paciencia porque está... Tengo ese inconveniente que está grabando la máquina. Aquí está. Bien. Habíamos visto entorno como un... El concepto de entorno y de entorno reducido. ¿Sí? ¿Se acuerdan hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, profesor. Entonces, hasta ahí tenemos entorno, entorno reducido. Y vamos a ver la comparación entre uno y otro. Y las distintas expresiones en cuanto a la definición de entorno, entorno reducido. Acá tenemos entorno, entorno reducido. Las dos expresiones. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué condiciones debe cumplir un intervalo para que sea entorno? ¿Tiene que ser un intervalo abierto? Tiene que ser un intervalo abierto. Exactamente. Para que un entorno... Para que un intervalo pueda convertirse en entorno tiene que ser un intervalo abierto. También tiene que tener algún elemento del conjunto que se trate, ¿verdad? No, porque al ser... A ver, este... ¿Cómo te dicen? ¿Carlos o este... Mateo? Mateo, me dicen. Mateo. Mateo, lo que pasa es que al ser un entorno abierto, un intervalo abierto, el entorno también es un conjunto con los extremos superior e inferior que no están contenidos dentro del conjunto. Entonces, si bien son cotas, pero no están dentro del conjunto que consideramos nosotros como entorno y también vamos a ver la diferencia con entorno reducido. Entonces, dejo de compartir para que un repaso así. Sí, te escucho. En el intervalo de todos los números reales, ¿el centro podría ser cualquier número? Sí, porque no podemos establecer cuál es su radio, porque el centro es... Pero, a ver, si consideramos el conjunto de los números reales, nosotros ponemos, suponete, a cero como centro del entorno. ¿Y qué va a suceder? No vamos a poder expresarlo, no vamos a saber cuál es el radio. ¿Podemos decir que el radio es infinito? Sí, podemos decir que el radio es infinito. Pero no sabemos efectivamente cuánto mide. El radio es una distancia. Entonces, necesitamos... A ver, espérenme. No puedo mirar la pantalla. Puede ser que esté... No puedo verme en la pantalla. A ver quién me ayuda a poder ver... La pantalla del hablante. Ustedes no saben qué tengo que hacer para ver toda la pantalla completa. Creo que tiene que hacerle doble clic. Doble clic, sí, pero no me deja. Igual nosotros sí la vemos, ¿ustedes? Ustedes me ven, sí, pero yo no los veo. Ustedes, este, el tema es que para los chicos que estoy grabando, eh, no... Con clic derecho creo que sale para fijar solo del que está hablando. A ver, a ver, déjame que lo vea. A ver, con clic derecho veo que me dijiste. A ver. Derecho, pero no, no me deja. Me dice información sobre la reunión. La nube. Y no, no puedo, este, ver, ver la pantalla yo. Para que cuando yo lo grabe, el alumno que lo vea. Lo pueda ver, vea lo que yo estoy escribiendo en el pizarrón, porque deje de compartir. Doble clic sobre su pantalla, profe, o sea, sobre su ventana. A ver. No, inclusive está clickeado, este, dice pantalla del hablante. Ahí salí. Ali. A ver. Y ahí creo que le aparece como fijar solo del hablante, o mostrar solo la pantalla del, del, ¿cómo aparece? Ahí está, estaba anclado. Lo des, ahora le elimine el anclaje, ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Entonces, tenemos que un intervano, vamos a hacer un repaso, ¿se lee ahí? Sí, profe. Sí. Un intervalo se va a convertir en entorno, cuando ese intervalo sea un intervalo abierto. Sea un intervalo abierto. Sí. O sea, que los intervalos cerrados, semiabiertos, semicerrados, no van a poder constituirse como entornos. ¿Sí? Una vez que tenemos el intervalo, vamos a ir así, para este otro lado, un ejemplito. Intervalo 3, 8. Entonces, vamos a tratar de convertirlo en un entorno. Como dijimos que lo indicamos con la letra E, con la letra Epsilon, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a indicar de ese intervalo va a ser el centro y el llave. El centro y el llave, que lo podemos escribir así, o también podemos escribir centro A y el llave o delta, como está escrito en el A punto. Cualquiera de las dos formas es una forma de escribirlo simbólicamente. ¿Sí? Entonces, para eso, nosotros vamos a establecer en la recta numérica real, los puntos que son los puntos del intervalo abierto, 3, lo vamos acá, 3 y 8. ¿Sí? Por acá va a ser más grande. Bien, escribimos más grande. Estuvimos más grande. Ahí va, ahí va a modelar. Vamos a hacer el 3 y el 8. ¿Sí? ¿Por qué los hago vacíos a los puntos? ¿Por qué no los tomo? Exactamente, no forman parte del conjunto, ¿sí? De los elementos de este conjunto. Este es un subconjunto del conjunto de los números reales. Ahora, ¿cómo escribimos a este intervalo en forma de entorno? Como lo representamos prácticamente. Para luego escribirlo simbólicamente. Tenemos que establecer... Entonces, tenemos que establecer el centro y el rave. Disculpen que lo hice. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los extremos y lo dividimos en 2. ¿Nos queda cuánto? ¿Cuánto es, profe? 8 dividido en 2. Dividido en 2. 5. ¿Cuánto? 5,5. No. No escuches. 5,5. 5,5. Ahí te escuché, mate. Espérame que le vamos a aumentar el volumen. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, esto nos da el centro. Y el centro en este caso nos da, me dijeron, 5,5. Entonces, la mitad de este intervalo es 5,5. ¿Sí? Y ahora, el radio, fíjense que lo hago puntito lleno. O sea que el centro pertenece al conjunto. 2,5, profe. ¿Eh? 2,5. O sea que yo voy a tener que sumar al centro, me voy a tener que sumar el radio para que yo obtenga este extremo. El centro, en este caso, es 5,5. Y el radio es 2,5. ¿Restan el extremo superior al centro o le suman al extremo? También pueden restar, en este caso, el centro con respecto al extremo inferior. Le va a dar un número que es igual en ambos casos y este es el radio. En este caso, a radio lo hemos escrito como radio R o como la letra delta. En ambos casos es un número positivo. Y entonces, a este entorno que tenemos acá, lo podemos escribir como entorno. Perdón, a ese intervalo como entorno de centro. 5,5, punto y coma. Siempre lo separamos por punto y coma porque si ponemos coma se puede interpretar que es un número decimal. Y el radio, para ambos lados, como es una distancia, es un número positivo, es 2,5. Entonces, ahí hemos pasado de un entorno a un intervalo. Perdón, de un intervalo a un entorno. ¿Podemos hacer al revés? También, podemos hacerlo al revés. Si damos un intervalo, por ejemplo, un entorno, por ejemplo, el entorno de centro 3 y... Ah, no, ya lo hemos hecho, 3 y 8. Pongamos otro número. 8 y 2. Como así. Entonces, ahí yo lo quiero convertir en un intervalo. O sea, voy a hacer al revés. Estoy en el entorno, me voy a ir a un intervalo. Un intervalo abierto va a quedar, ¿sí? Entonces, si yo lo grafico, acá me va a quedar el centro que es 8. Y el radio es 2,5, o sea que yo tengo que sumar 2,5 a 8, sumar 2,5 para llegar al extremo superior, ¿me entiendes, Mateo, ahí? Y ese extremo superior es, en este caso, una cota también. Y ahí nos da 10,5. Y si nos vamos hacia atrás, ¿sí? Lo que hacemos a 8 es restarle el centro, 2,5. ¿Cuánto me da? 8 menos 2,5. 5,5. 5,5. Entonces, quiere decir que tengo entorno del centro 8 y radio 2,5. Este número va a poder ser cualquier número, pero el radio tiene que ser el mismo, va a estar expresado cualquier valor de los números reales, ¿sí? Y siempre lo vamos a tener positivo. Entonces, si yo a esto lo quiero escribir con un intervalo abierto. Solamente tengo que poner los extremos del intervalo. Es 5,5. Y 10,5. Y 10,5. Y 10,5. El entorno reducido, sí, te escucho. ¿No toma los extremos del entorno reducido? No. No, espera. A ver. Tiene que ser el centro. No incluye el centro. Bien. En este caso, el entorno tiene que ser un intervalo abierto. O sea, que los extremos no pertenecen al conjunto. Y el centro sí pertenece al conjunto. El entorno reducido lo que va a hacer es que el centro tampoco pertenezca al conjunto. ¿Sí? Entonces, los extremos no pertenecen al conjunto y el centro tampoco pertenece al conjunto. Entonces, el entorno común y consciente nosotros lo podíamos escribir como el valor absoluto de X menos A menor que delta. Esa era una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo era a través de una inequación. Si y solo si decíamos X es menos A es mayor que menos delta y menor que delta. Esto, a su vez, quedaba escrito menos A menos delta menor que X menor que delta más A. O sea, para yo llegar a este valor, al centro le sumo delta. Y para yo llegar a este valor, al centro le resto delta, ¿sí? La diferencia con el entorno reducido, si yo acá quisiera escribir que esto es un entorno reducido, le puedo poner una apóstrofe, le puedo poner una estrella, también una estrellita, para indicar que además de excluirse los extremos, lo que también vamos a excluir es el centro. Entonces, la forma de escribirlo a partir de valor absoluto, dijimos, esto como entorno, pero como entorno reducido, tenemos el entorno de centro A y ya dio delta. Se escribe X tal que X pertenece a los reales y X menos A menor que delta. Se lee ahí, pero mayor que cero. ¿Sí? A esta definición le agrego el mayor que cero. ¿Por qué? Porque todos los valores que yo tengo acá son los valores de X. Son todos los X que me dicen que pertenecen a ese conjunto. Me dicen, pertenecen todos los X que pertenecen a los reales y que cumplan con esa condición del valor absoluto. Que la diferencia entre X y A, este es A y este es X, sea mayor que cero y menor que delta. Todo esto que yo tengo acá es delta. ¿Sí? Esta distancia es más pequeña que delta. ¿Sí? Es menor que delta. Pero es más grande que cero. Pero, ¿qué valor no puede tomar X? Porque si no esto sería acá. Si lo toman... El 8. El 8. ¿Y quién es el 8? El 8 es el centro. El centro del intervalo. Entonces, ¿por qué no puede ser 8 ese valor que yo tengo acá? Dice cero menor que X menos A. Que X menos A menor que delta. Cero tiene que ser X. Si yo a X lo tomo como el valor 8, el centro también es 8. ¿Sí? ¿Y delta cuánto vale? 2,5. ¿Se cumple esta condición de que el valor absoluto sea mayor que cero y menor que 2,5? Veamos. 8 menos 8, cero. Cero. Es mayor que cero y menor que 2,5. ¿Es válida esta desigualdad? No. No. Entonces, esta condición que nos pone acá a diferencia de acá que no la pone hace que este valor X no pueda ser el centro. No pueda ser A. Entonces, ese valor X tiene que ser distinto de A. ¿Por qué? Porque si X toma el valor de A, o sea, yo acá tomo X, ese X me va a dar cero. Y me está diciendo que tiene que ser mayor que cero. Entonces, si yo tomo este X, este X me da una distancia restándolo con el cero, con el centro, perdón, de un valor mayor que cero. Lo estoy viendo en distancia. Ni menor que el llave. O sea, es un valor que está dentro de este entorno reducido. Los entornos reducidos dijimos que también se pueden escribir como la unión de dos conjuntos. 5,5 punto y coma 8 hasta 8 abierto unión 8 punto y coma 10,5 exacto. ¿Sí? O también puedo decir 5,5 como lo pusimos allí el conjunto 5,5 hasta 8 menos el conjunto formado por X que vale 4 2,5 ¿Sí? 1,8 Sí, 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 está bien, está bien. 5,5 hasta sí no este es el intervalo este es el intervalo el entorno es 8 2,5 lo que escribí aquí en el intervalo el centro el centro y el llave el centro el centro y el llave ¿Sí? menos el 8 ahí estoy haciendo sacando un punto que lo está es un solo punto por lo tanto es un conjunto unitario y estoy trabajando con conjuntos entonces hemos visto entorno entorno reducido ¿Sí? la eh generalmente les pongo por ejemplo la definición de entorno de esta manera y la definición de entorno reducido escrita de esta manera podemos expresarla con valor absoluto podemos expresarla por comprensión podemos expresarla a través de inequaciones podemos expresarla a través de la escritura del entorno y el entorno reducido o sea que son varias las formas de expresarla a la definición de cada uno de estos eh entornos ¿Sí? pero lo importante tenemos que hablar de un intervalo abierto y allí hacemos las dos posibilidades o entorno que incluye el centro o entorno reducido que se lo expresa con el centro y con el llave ¿Sí? Acá también con el centro y con el radio ¿Va? Y entonces ¿Cuál es la diferencia? Este es el entorno reducido Que a uno lo toma el centro y en el otro no Exactamente Exactamente Acá no hay uniones de conjunto para expresar todos los X que están acá y que están comprendidos en este otro o sea mi entorno sí o sí tengo que hablar de un entorno reducido y como la unión de esos bien esto es lo que habíamos visto en la clase pasada y lo que vamos a ver ahora es el punto de acumulación ¿Por qué? Porque a ustedes seguramente en la práctica les han pedido que den los conjuntos solución y que establezcan los puntos de acumulación de un conjunto ¿Sí? Si algún número o algún punto de la recta numérica real es punto de acumulación Bueno Vamos a ver cuáles son las definiciones Hay tres definiciones de punto de acumulación y el conjunto de los puntos de acumulación como me preguntaban los otros chicos de la otra comisión es un conjunto que está siempre ¿De la otra comisión profe? De la comisión de electrónica me preguntaban cómo se escribía conjunto el conjunto de los puntos de acumulación si siempre era un conjunto cerrado Sí siempre es un conjunto cerrado o sea que vamos a tener que incorporar la expresión mayor o igual menor o igual siempre va a ir el igual o los corchetes ¿Sí? A ver vamos a compartir ahora el concepto de punto de acumulación ahí hay algunos ejemplitos para que ustedes lo vean de ida y de vuelta de entorno a entorno a intervalo y viceversa allí les puse un resumen de lo que es una una cota una cota superior una cota inferior que es un supremo que es un ínfimo que es un máximo que es un mínimo así en poquitas palabras ¿Sí? Y un ejemplito para que ustedes vean este y corroboran si ustedes hacen el ejercicio les da lo mismo este este apunte tiene esos ejemplitos allí bueno y el axioma de complitud que todo conjunto no vacío incluido en los reales acotado superiormente tiene supremo se deduce de este axioma que tiene también todo conjunto que también todo conjunto no vacío incluido en los reales acotado inferiormente tiene ínfimo ¿Sí? O sea que cualquier subconjunto del conjunto de los números reales que esté acotado inferior o superiormente también lo está acotado está acotado en el conjunto de los números reales bien sucesiones vimos que correspondían a una secuencia de números que verificaban un término general en donde se utilizaban los elementos que corresponden al conjunto de los números reales y lo que podíamos hacer es ver si esa secuencia de números se aproximaba o se se aproximaba a un valor o se alejaba de algún valor de los números reales ¿Sí? Siempre reemplazando ese término general por un número natural o sea el 1 el 2 el 3 ¿Podría repetir de vuelta porque no entendí bien? Disculpe ¿Pero qué no repetí? ¿Qué? En general el concepto del punto de acumulación No, es que no lo di todavía el concepto del punto de acumulación No, no, no estoy solamente pasando el 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 archivo para que ustedes lo vean Bueno dice C es un conjunto de puntos de la recta ¿Sí? La recta y el conjunto de los números reales tienen una relación biunívoca ¿Qué significa bi? Dos Dos Biunívoca significa que existe una relación biunívoca de que para cada número real existe un punto en la recta numérica real y para cada punto de la de la recta existe un número real entonces esa relación entre puntos de la recta real y números reales se llama establecemos como una relación ¿Sí? De correspondencia de uno con otro se relacionan puntos con números y esa relación es biunívoca porque para cada punto existe un número real para cada número real existe un punto en la recta real ¿Sí? Entonces vamos a decir que C es un conjunto de puntos subconjuntos dentro del conjunto de los números reales y un punto A es punto de acumulación de ese conjunto C si a todo entorno reducido de centro A del punto A pertenece por lo menos un punto de C pertenece por lo menos un punto de C el punto A puede pertenecer o no al conjunto pero la definición exige que el entorno del punto A exista por lo menos un punto C distinto de A es decir acá se van a cumplir dos condiciones una de ellas es la que ustedes tienen allí vamos a establecer que un punto A es punto de acumulación de un conjunto C si solo si para cualquier entorno para todo entorno reducido de ese punto A se cumplan las dos condiciones que exista al menos un X que pertenezca al conjunto y que pertenezca al entorno reducido fíjense que acá esta es una definición X tiene que pertenecer a C y pertenecer al entorno reducido acá nos habla de un punto A que en punto A de acumulación del conjunto C si solo si para todo H mayor que cero se cumple que existe un X tal que X pertenezca a C y cero sea menor que X menos A menor que H ¿Quién es H? Es el radio del entorno reducido y ¿Quién es A? Es el centro del entorno reducido acuérdense que cuando nosotros vimos en el ítem anterior la diferencia entre entorno y entorno reducido dijimos que el entorno reducido se diferencia del entorno porque lleva el símbolo de desigualdad mayor que cero ¿Sí? Y este valor H es el radio y como es una distancia siempre va a ser un número positivo o la otra definición que existe de entorno reducido de punto de acumulación A es punto de acumulación de C sí solo sí para todo para cualquier entorno ya sea de radio pequeño radio mediano radio grande lo que ustedes consideren como radio este en cualquier valor se cumpla que para todo entorno reducido del punto A se verifique que la intersección del entorno reducido con el conjunto C sea distinto de vacío o sea que la intersección del entorno reducido y del conjunto C exista por lo menos un valor que compartan esos conjuntos ahora lo vamos a ver sí entonces tenemos tres definiciones una definición con entorno reducido otra definición con valor absoluto y otra definición con intersección de conjunto eso es lo que vamos a tratar de ver ahora porque yo sé que punto de acumulación por ahí es un concepto muy abstracto pero cuando vamos a la recta real con números lo podemos ver perfectamente y este concepto de punto de acumulación lo vamos a necesitar para un próximo tema que va a ser límite porque el límite habla de punto de acumulación si bien estamos este apuntito yo se los voy a dejar si es que no lo tienen en el grupo yo creo que si lo tienen pero vamos a ver no lo tenemos no lo tienen ah bueno se les pasa entonces sí sí lo tenemos ah antes no lo tengo dejado punto de acumulación entonces el punto de acumulación se va a definir un punto A con respecto a un conjunto 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 c para no escaparle a la definición que ustedes tienen escrita en el apuntito sí vamos a hablar de establecer si un punto cualquiera es punto de acumulación de un cómputo entonces nos dice que para todo sí para todo punto A se debe cumplir lo siguiente que exista un X tal que se verifique que X pertenezca al conjunto C y además X pertenezca al entorno reducido de centro A eso es lo que nos está pidiendo entonces para todo punto A se va a verificar que va a existir un X tal que ese X pertenezca al conjunto y pertenezca al entorno reducido entonces nosotros vamos a ponerlo esto en número esta es la recta real pongamos acá un centro le demos al valor de 3 entonces tomemos 3 4 5 6 entonces lo que yo voy a decir es acá voy a marcar un entorno un intervalo un intervalo un intervalo 3 pero no 4 pero vamos para 2 1 a ver si pongamos intervalo 1 5 5 5 bien ahora no lo tomo al 1 y al 5 entonces lo puedo escribir como entorno si de centro 3 y ya ¿cuánto para atrás y cuánto para adelante? 2 2 bien pero es un entorno no es un entorno reducido si ahora dice me pregunta por ejemplo el punto el punto a es el punto 3 en este caso ahora lo voy a cambiar porque como cambia el entorno lo voy a poner 5 5 es punto acá vamos a poner a igual a 5 es punto de acumulación sí conjunto le vamos a poner C vea dice que con respecto a ese punto yo tengo que cumplir con la siguiente condición que tome un entorno reducido de cualquier tamaño tomo un entorno con un radio menor que 1 ¿sí? porque si tomara 1 estaría de 5 a 6 y acá de 4 a 5 ¿sí? entonces en este caso el radio es menor que 1 entonces me pregunta todos estos elementos que están acá son los elementos del conjunto me pregunta que si 5 es punto de acumulación de este conjunto C sí si es porque decido que porque en el entorno de 4 a 5 ese medio punto que tomo hay infinitos números que pertenecen al conjunto ya del lado de 5 a 6 no hay bien si yo tomo como dice Selena de 4 a 5 en el semi entorno de la izquierda a derecha según pongan existen valores que pertenecen al entorno reducido porque acá está el entorno reducido y valores que son todos X que pertenecen al conjunto pero de este lado este X si yo tomo pertenece al entorno reducido del centro A en este caso del centro 5 y radio le pongamos 0,5 si pero ese X no pertenece al conjunto C y dice que tiene que pertenecer al conjunto C y tiene que pertenecer al entorno reducido entonces pero me dice para todo entorno de centro A si se tiene que verificar que exista no me dice para todos los X que exista entonces este existe es para algunos aunque sea uno un X que cumpla con la condición de que pertenezca al conjunto y pertenezca al entorno reducido si existe al menos un X ya estamos cumpliendo con la condición de que ese punto sea punto de acumulación de este lado hay X que no pertenecen al conjunto pero X que pertenecen al entorno reducido entonces estos X no estarían cumpliendo con la condición de punto de acumulación aunque haya un X que cumpla con esa condición ese punto es punto de acumulación si entonces quiere decir quienes son puntos de acumulación el 5 y todos los demás a pesar de que el 5 no pertenece al conjunto porque es un intervalo abierto lo podría describir como esto o sea que el punto de acumulación no necesariamente tiene que ser parte del conjunto no necesariamente puede puede estar o no puede estar en el conjunto lo que sí se tiene que cumplir es que yo tome un entorno reducido y exista un X que pertenezca al conjunto por eso es muy importante este símbolo exista un X que pertenezca al conjunto y que pertenezca al entorno reducido fíjense que la definición hace referencia siempre al valor de X que ese X cumpla con esa condición miren qué pasa si nosotros trabajamos me voy del palo un plástico y me voy me vengo a tapar qué pasaría si nosotros no estaríamos trabajando en el conjunto de los números reales qué pasaría si nosotros estaríamos trabajando en el conjunto de los números enteros y pongamos naturales primero probemos con los naturales bien los naturales sabemos que comienzan en uno dos tres cuatro y así sucesivamente tienen un primer elemento en este caso no lo hemos tomado al cero hemos comenzado y por qué yo hago puntitos pero no hago la línea llena por qué será que hago puntitos y no hago la línea llena por qué porque yo acá para poder alinearlos si tengo que hacer una línea punteada por qué porque si yo digo es hago la línea llena y digo este punto es un número natural y no entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural si el dos es consecutivo del uno y yo hago la línea llena yo estoy diciendo que también entre dos y entre uno y dos todos los puntos que están allí son todos números naturales o números enteros y no es así entonces cuando trabajamos con números naturales números enteros tenemos que hacer una línea punteada o directamente los puntitos alineados entonces veamos pregunto el punto dos que pertenece a los naturales es punto de acumulación sí no no sería punto de acumulación es punto de acumulación de los naturales veamos veamos ¿qué hacen? tomamos el punto dos yo tomo un entorno que tiene centro dos un entorno reducido de centro dos y radio uno ¿sí? yo tomo acá al 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 dos estareales tomé de largo uno entonces dice que debe existir un equis que pertenezca al conjunto de los números naturales y que pertenezca al entorno reducido que yo he considerado si yo tomo el punto dos y tomo un radio uno ¿sí? tomo este punto ¿este punto pertenece a los números naturales? no no pertenece no pertenece no pertenece entonces este equis no pertenece a los números naturales pero ¿pertenece ese equis al entorno reducido de centro dos? sí sí pero dice para todo entorno reducido del punto A entonces cualquiera sea la longitud del radio tiene que existir esto que exista un número natural que pertenezca a un punto que sea número natural y un punto que pertenezca al entorno reducido si yo hubiese tomado por ejemplo uno dos tres cuatro cinco y los tomo en el conjunto de los números enteros también tengo que hacer la línea punteada porque si no entre dos números enteros consecutivos no existe otro número de enteros consecutivos nosotros trabajamos con los enteros yéndonos hacia los positivos y los negativos ¿no es cierto? acá dice todos los positivos le podríamos agregar un negativo para que para que lo veamos acá le pongamos el cero y acá le pongamos el menos ¿sí? entonces yo pregunto el pregunto el dos será punto de acumulación es punto de acumulación del conjunto de los números enteros y bueno tomemos un entorno tomemos un entorno menos que uno existen valores de X ya sea el segmento uno de la derecha o de la izquierda que pertenezcan a los enteros no no existe no porque aquí estaría el 2,1 2,2 2,3 2,4 y ellos no son números enteros son números racionales entonces si o si tienen que ser números enteros si o si deben ser números enteros claro porque yo estoy preguntando dos es punto de acumulación del conjunto de los números naturales entonces me dice acá que yo tome un entorno reducido ¿no es cierto? yo tome un entorno reducido acá para este lado la misma distancia que tome un X que pertenezca al conjunto pero aquí conjunto yo lo estoy investigando en el conjunto de los números enteros y que observo que si yo tomo un radio menor que 1 ese radio va a contener valores que no van a ser números enteros y dice para cualquier entorno a ver pero si yo hubiese tomado en vez de 2 con radio 1 yo hubiese tomado 2 con radio 2 2 acá este es el radio más o menos ¿sí? entonces 2 es el centro y el radio es 2 también ¿sí? pregunta 2 es punto de acumulación del conjunto de los números enteros veamos si yo tomo un punto cualquiera de acá ¿cuál me convendría tomar para saber si es punto de acumulación cumpliendo con estas dos condiciones? ya tomé valores entre 2 y 3 y vimos que no se cumplía la condición de que perteneciera al conjunto de los números naturales ahora en este caso no pertenecía al conjunto de los números tomamos el 3 como me dice su compañera el 3 ¿pertenece a los números enteros? sí el 3 pertenece al entorno reducido del centro también profe también ¿cierto? se cumplen las dos condiciones entonces ¿qué me dirían ustedes allí? recibe punto de acumulación recibe punto de acumulación pero ¿cuál es la condición? que para todo entorno reducido de centro o sea cualquiera sea el radio que yo tome se tiene que cumplir en este caso yo tome un radio dos se cumple pero cuando yo tomo un radio menor que uno no se cumple y dice que se tiene que cumplir para cualquier entorno reducido entonces no entonces no entonces porque para algunos entornos reducidos se va a cumplir y me dice para todos por eso es muy importante el para todo y el existe estos son cuantificadores cuando me dicen para todo yo tome un radio pequeño o un radio mayor que uno mayor que dos o mayor que tres ahí si van a haber números enteros pero cuando el radio sea menor que uno no van a haber números enteros entonces cuando no se cumple una de las condiciones no se cumple para ningún punto entonces estamos en condiciones de decir que el punto dos no es punto de acumulación no es punto de acumulación del conjunto c pero el punto tres sí propósito no no porque vos estás analizando mira Mateo un radio dos esta distancia es dos el entorno centro es dos y la distancia a los extremos del entorno reducido son dos es el número dos la distancia es dos entonces yo ¿qué hago? su compañera me dijo no tome un punto entre dos y tres porque ya sabemos que entre dos y tres cualquier punto que tomemos no va a pertenecer al conjunto z entre dos y tres va a estar dos coma cinco dos coma seis dos coma ocho dos coma nueve 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 no van a pertenecer al conjunto de los enteros pero si yo tomo el tres sí pertenece al conjunto de los números de enteros y sí pertenece al entorno reducido pero ¿por qué no es punto de acumulación? porque no se cumple para cualquier longitud del rade porque dice para cualquier profe se hace con los números reales exactamente exactamente los números naturales no tienen punto de acumulación los números enteros no tienen punto de acumulación porque mateo no se verifica para cualquier entorno y ese entorno va a determinar para cualquier rade si el rade es mayor que dos sí o mayor que uno pero si el rade es menor que uno va a haber x que van a pertenecer al entorno reducido pero que no van a pertenecer al conjunto de los números enteros entonces el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros no tienen punto de acumulación no tiene punto de acumulación y el conjunto de los números enteros z tampoco tienen punto de acumulación ah ya lo puse profe te escucho te escucho después puede sacar una foto no tengo el celular que saque bueno cuando se me roto el coso de la cámara el profe no él tiene otro teléfono sáquenles ustedes si no se ve profe se ve muy borroso se ve muy chiquitito y muy no tengo cámara para sacarle no está creo que en computadora se ve un poco mejor no sé si algunos están por yo saco una captura también va a hacer una captura de la pantalla y se las pasa el grupo sí pero ustedes saben que yo veo bien acá no sé por qué no está profe tengo dos luces acá si te escucho hay algún conjunto que tenga un único punto de acumulación ¿cómo? si hay algún conjunto que tenga un único punto de acumulación sí puede ocurrir busquemos un ejemplo entonces este conjunto no tiene puntos de acumulación ni los naturales ni los enteros tienen un punto de acumulación sí por eso es que quiero dejar de compartir puedo dejar de compartir va a estar en la grabación bueno ahora voy a compartir y acá yo les agregue miren pero necesito que alguien lo lea ejemplos si el conjunto C es un intervalo cerrado todos sus puntos son de acumulación o sea si tenemos un intervalo cerrado sí un intervalo cerrado sabemos que los intervalos los trabajamos dentro del conjunto de los números reales son subconjuntos del conjunto de los números reales entonces todos sus puntos son puntos de acumulación dale seguí seguí este dos si el conjunto C es un intervalo abierto todos sus puntos son de acumulación y también los extremos son puntos de acumulación de C aunque no pertenecen al conjunto bien ese concepto lo tenían acá ustedes dice si C es un conjunto de puntos de la recta real estamos hablando del conjunto Mateo de los números reales si cuidado cuidado acá la definición les está diciendo trabajamos con los números reales un punto A es punto de acumulación de C si todo entorno reducido de A pertenece por lo menos ahí está mira pertenece por lo menos un punto de C el punto A puede o no pertenecer al conjunto por eso dice que los intervalos cerrados y los intervalos abiertos si son puntos de acumulación los extremos porque pueden estar dentro del intervalo como en el caso del intervalo cerrado o pueden estar afuera del intervalo o sea no pertenecer al intervalo como los intervalos abiertos como los entornos si si seguimos vamos ahí yo sé que hasta que ustedes se familiaricen con este concepto hay muchas cosas para tener en cuenta qué pasa con el radio qué pasa si toma un punto qué pasa con ese punto puede o no pertenecer al conjunto si vamos a ver acá sigamos vamos a seguir leyendo vamos al al 3 quien lee el 3 el conjunto n de los números naturales no tiene puntos de acumulación si a ese cualquier número natural basta considerar un entorno reducido de centro a a h menor a t menor a 1 lo no si parece t pero es 1 y a ese entorno reducido no pertenece ningún número natural esto prueba que ningún número natural es punto de acumulación del conjunto n ahí lo ves Mateo mira ahí están todos los puntitos negros son puntos que corresponden al conjunto de los números naturales viene acá 1 2 3 cuando el entorno con respecto a este punto a yo lo tomo con un radio menor a 1 ves que dice menor a 1 existen x que pertenecen al entorno reducido si pero en este radio no hay x que sean números naturales entonces como dice para todo entorno reducido entonces no tenemos punto de acumulación dice basta con considerar que el entorno reducido tenga un radio menor a 1 cuando es menor a 1 a ese entorno reducido no pertenece ningún número natural se entiende o sea cuando el radio está entre 0 mayor que 0 y menor que 1 no tenemos dentro de ese entorno reducido ningún punto que pertenezca a este conjunto ahí me fui me fui me fui me fui esperen 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 bien ahí está mediante un recurso similar puede probarse que ningún número real es punto de acumulación del conjunto de los números naturales o sea si yo tengo un número real y quiero saber si es punto de acumulación del conjunto de los números naturales no no voy a poder este demostrar eso porque no se cumple con la condición esta de que el para cualquier radio si ahora el cuarto quien lo lee otra otra persona el conjunto espérame espérame que ya me fui de vuelta lo que no estoy con el mouse ahí ahí está ahora si lo podés leer no profe no tengo lo lento no puedo el conjunto de los números racionales tiene a todos los números reales como punto de acumulación el conjunto de los números reales tiene a los números reales como punto de acumulación bien el conjunto de los números reales tiene a todos los números reales como punto de acumulación si el eso lo hemos demostrado acá es un conjunto de números reales y 5 es un elemento de los reales y es un elemento del conjunto y estamos diciendo que este número real es punto de acumulación de este conjunto que es un intervalo pero que es un conjunto de números reales o sea que los números reales son puntos de acumulación de los números reales porque puedo tomar un entorno reducido de cualquier longitud de radio y siempre va a haber un número real que pertenezca al entorno reducido ¿está bien? o sea que en todos los números reales va a haber puntos de acumulación todos los números reales el único que cumple la condición exactamente todos los números reales tienen como punto de acumulación otro número real o sea entre reales puedo analizar si un real es punto de acumulación de otro conjunto que sea de número real y va a ser siempre infinito porque entre un punto y otro siempre va a haber un punto de acumulación van a ser infinitos claro sí 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 porque o sea entre números reales no habría intermedio entre cero y uno ¿verdad? o sea entre dos números reales porque vos pongas 5,1 y 4,9 el radio es de un décimo y entre en ese décimo hay números reales y hay puntos que pertenecen al entorno reducido el conjunto de los racionales tiene a todos los números reales como punto de acumulación o sea acá nosotros vemos fíjense lo que nos quiere decir ahí ya no vamos a dejar de compartir el conjunto de los números racionales no se no completamos la recta numérica con el conjunto de los números racionales pero si nosotros trabajamos la recta en cubo va a haber vamos a hacer puntitos ¿sí? porque hay otros números que no son números racionales son números irracionales los racionales con los irracionales dan los números reales ahora si yo estoy hablando de los números racionales que son algunos de estos puntos no son todos son todos estos que yo estoy indicando acá ¿sí? ahora y lo gráfico en la resta share o sea la resta es la línea llena pero yo remarco los puntitos acá que son todos los números racionales entre dos racionales puede estar la raíz cuadrada de dos y esa raíz cuadrada de dos es uno cuarenta y uno cuarenta y dos y sigue y sigue y sigue y pertenece a los números irracionales por eso no hacemos no decimos que esta es una recta real sino perdón racional sino que decimos que esta es una recta real y dentro de esa recta real tengo el conjunto de los números racionales supongamos que yo tengo acá a un medio si no pongámosle 1,5 3 medios 3 medios 3 medios es 1,5 ¿está bien? yo tomo un entorno si reducido de ese punto que es la el valor de 3 medios que es 1,5 entonces dentro de ese conjunto está 1,41 para atrás tendré por aquí raíz cuadrada de 2 estaría 1,41 si yo toco justo ese 1,41 1,42 y me preguntan x ese x es un número racional no no es un número racional ese x pertenece al entorno reducido sí entonces quiere decir que este 3 medios no es un punto de acumulación pero dice para cualquier entorno reducido que verifique pero dentro de este entorno yo tengo 1,41 1,41 y 1,41 sin nada después pertenece a los números racionales entonces si yo tomo la recta real estoy tomando el 1,41 pero también puedo tomar el 1,41 solo no la raíz cuadrada de 2 y ese 1,41 pertenece al conjunto de los números racionales sí y pertenece al entorno reducido también entonces quiere decir que este número es un número racional pero también es un número real sí entonces dice que cualquier entorno reducido respecto de un número racional tiene como punto de acumulación a cualquier número real ¿sí? entonces este punto que es tres medios es un número racional sí ahora ¿cuál es punto de acumulación? sí pero ¿dónde es punto de acumulación? para el conjunto de los números reales ¿por qué? porque en ese entorno reducido va a haber puntos que son puntos que corresponden a números irracionales pero también hay puntos que corresponden a números racionales y como la recta es una recta real decimos que todos los números reales son puntos de acumulación de los números irracionales perdón porque con respecto a ese número racional yo puedo tomar un entorno y en ese entorno hay x que pertenecen a los números racionales y x que pertenecen al entorno reducido y esos x son números reales ¿sí? ¿está bien? entonces todos los números reales son números que son puntos de acumulación del conjunto de los números racionales vamos a compartir acá vamos acá ¿quién lee el 5? Léelo Mateo Mateo me interesa este 5 que vos me estabas preguntando ah bueno perdón 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 vamos a otra ah dale Selena a ver dice el conjunto A de x tal que x es igual a n más 5 sobre n y n pertenece a los números naturales tiene un único punto de acumulación que es el 1 tiene un único punto de acumulación que es el 1 ¿qué opinan ustedes hay porque será 1 ¿qué tipo de expresión tiene nadie usted una sucesión x tal que x en donde n más 5 dividido en n y n pertenece al conjunto de los naturales por lo tanto puede ser que sea algo infinito no dice que no dice que no es algo infinito a ver una cosa es decir la cantidad de elementos que tiene un conjunto y otra cosa es determinar cuál de esos elementos es punto de acumulación nos está diciendo que el punto de acumulación es el 1 tiene un único punto de acumulación en este caso estamos trabajando con una sucesión el término general es n más 5 sobre n y n pertenece a los naturales entonces ¿cuál es el primer elemento que yo le voy a dar allí? 1 1 1 más 5 6 dividido en 1 nos queda 6 ¿sí? ¿está bien? bien entonces nosotros si hacemos la sucesión de números y analizamos el punto 1 vamos a ver que ese punto 1 es punto de acumulación de ese conjunto y es el único punto de acumulación que tiene ese conjunto quiere decir que con respecto a 1 si yo tomo un entorno reducido a ver en vez de tomar esta esta sucesión nosotros tomáramos porque pertenece a los números naturales ¿sí? entonces lo que obtenemos es en la recta real entonces nosotros cuando le damos el 1 tenemos 0 1 2 3 y así suficientemente la fórmula es N más 5 sobre N y dice que 1 es el único punto de acumulación de ese conjunto ¿quién lo forman a este conjunto todos los números que son números reales o no sí naturales naturales los X que pertenecen a los naturales entonces lo que nosotros estamos diciendo es que si yo tomo un entorno reducido respecto de este punto de este número ¿sí? va a existir un X ya sea de este lado o de este lado que pertenece al conjunto ¿sí? y que pertenezca al entorno reducido supongamos que nosotros tenemos este ya ahora entendí ¿sí? tomemos el 1 para 1 nos da 5 más eh tomemos el 1 el 1 nos da 1 más 5 6 sobre 1 me da 6 ¿sí? para 2 2 más 5 7 con 2 nos queda 7 medios para 3 3 más 5 8 dividido en 3 nos queda 8 tercios para 4 4 más 5 9 dividido en 4 me quedan 9 cuartos todos todos estos que tengo acá son números racionales ¿está bien? sí sí ahora si yo tomo a este conjunto que es el conjunto de los números racionales profe sí después en el siguiente 5 más 5 dividido en 5 daría un número entero sería 2 a ver de ahí 5 más 5 10 dividido en 5 nos da 2 5 2 bien ahora todos estos números son números racionales se pueden escribir como fracción ¿está bien? pero el número que es punto de acumulación es el 1 ¿por qué? porque el 1 yo puedo tomar un x de este lado y un x de este otro lado y me va a dar un número racional y un número que pertenezca al conjunto de los números del entorno reducido de centro 1 y x de el que a vos se te ocurra un décimo un centésimo un milésimo lo que vos quieras ¿sí? o sea lo que yo obtenga acá va a pertenecer al conjunto de los números racionales en este caso porque me siga dando racionales y va a pertenecer al entorno reducido de centro 1 y x de el que a vos se te ocurra x de es el único que va a cumplir con esa condición ¿sí? sí lo tienen que lo tienen que practicar a ver tienen que primero poner la definición poner el conjunto cuando ustedes han escrito la 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 forma y han establecido cuál es el conjunto solución el conjunto solución no son los números naturales esto no es un número natural esto no es un número natural esto no es un número natural ¿sí? 7 medios 3,5 8 tercios ¿cuánto es? 8 dividido 3 2,66667 a ver anda dictándome si hay este me da 6 ¿sí? perdón este acá este me da 3,5 este me da 2,6 a este me da 2,25 2,25 este me da 2,5 2,5 y de ahí 11 dividido en 6 se da 11 1,83 periódicos 2, 2, no 1,83 periódicos en 11 sexto 1,83 y qué supone vos que va pasando a medida que en la cantidad el número natural va aumentando a qué valor se va aproximando a 1 a 1 a 1 pero ¿también llega a ser 1? no no va a ser 1 no porque tiene que el numerador tiene que ser igual que el denominador y para que sea igual tenemos que sacar el 5 o tenemos que sacarle la n y la n tiene y dejar una sola n para que 5 dividido en 5 no es de 1 entonces todos estos valores se van aproximando a 1 entonces 1 es punto de acumulación ¿por qué? porque para cualquier entorno reducido vamos a tener un número racional y un número que pertenezca al el conjunto de los números racionales ¿está bien? ¿está bien? ahí tenemos entonces más de un ejemplo de un conjunto que tiene un solo punto de acumulación que es el 1 lo tienen que hacer lo tienen que hacer los puntitos hacer las fórmulas fijarse y graficar la recta numérica para ver a qué valores se aproxima y entonces ahí vamos a estar ya más seguros de lo que estamos diciendo del punto de acumulación ¿sí? profe arriba de la recta donde pone que pertenece al al entorno reducido y que puso entre paréntesis ¿qué numeritos son? al 1 al entorno reducido de 1 y radio R y ese X pertenece al conjunto de los racionales porque estamos trabajando con los conjuntos de los racionales o de los reales si quieres sí, sí eso lo entendí era para completar lo que copian en el cuaderno ahí está saben que no se está viendo muy bien no sé qué está pasando con la cámara pero no yo lo leo muy chiquitito a pesar de que escribe grande lo leo muy chiquitito bueno punto de acumulación como verán es un tema este importante se los toman los exámenes y ahí terminó punto de acumulación o sea hay conjuntos que tienen punto de acumulación hay conjuntos que no tienen punto de acumulación y hay conjuntos que tienen una en este caso un punto de acumulación o hay conjuntos que tienen infinitos puntos de acumulación como los reales en los reales ¿sí? muy importante que ustedes sepan de esto de trabajar con el punto de acumulación que acá hay tres definiciones ¿sí? X que pertenece al conjunto y pertenece al entorno reducido X que pertenece al conjunto y pertenece al entorno reducido es escribido escrito como valor absoluto y que la intersección entre el entorno reducido y el conjunto C no puede ser debe cumplir con esa condición de que debe haber por lo menos un X que cumpla con esa condición entonces tiene que ser distinto de vacío entonces allí vieron que en torno a intervalos cerrados intervalos abiertos tienen todos juntos puntos de acumulación el conjunto de los naturales el conjunto de los enteros no tienen puntos de acumulación los racionales tienen a los reales como puntos de acumulación y todos los reales tienen a los reales como puntos de acumulación y en algunos casos de sucesiones hablamos de que hay un solo punto de acumulación del conjunto bueno de allí viene una clasificación de conjuntos que me gustaría que la pudiésemos leer porque son una clasificación importante a la hora de clasificar los conjuntos y los puntos y ustedes lo van a ir mirando si es que no hay ejercicios de este tema pero si es necesario saber cuando un punto es un punto de acumulación porque la mayoría de las definiciones de conjunto habla de que el conjunto tiene puntos de acumulación bueno cuando un conjunto es derivado un conjunto es derivado cuando el conjunto está formado por todos los puntos de acumulación de C ¿sí? ¿quiénes son puntos de acumulación de C? en este caso del conjunto de los números reales todos los que están por en el caso de un extremo superior todos los que están por encima y todos los que están por debajo en el caso de un punto inferior ¿sí? si hablamos del conjunto derivado entonces es el conjunto si todos los puntos son puntos de acumulación ¿sí? cerrado una duda ¿puede un punto de acumulación pertenecer a dos conjuntos diferentes? ¿puede un punto de acumulación pertenecer a dos conjuntos diferentes? sí por ejemplo el punto uno acá si yo lo pero tengo que establecer las consignas ¿no es cierto? o vos decís a dos conjuntos pero ¿cómo los definís a los conjuntos? a ver ahí dejo de compartir bueno el punto uno es un punto de acumulación de los números reales y de los números racionales por ejemplo claro ahí sí en ese caso pero por eso no sabía cómo los unías a los conjuntos o sea son dos conjuntos diferentes que tienen un mismo punto de acumulación ahora la consigna ¿te dan los dos conjuntos? o vos consideras como por ejemplo en este caso el uno es punto de acumulación de este de este conjunto uno es punto de acumulación de los racionales uno es punto de acumulación de los reales ahí ese punto uno es punto de acumulación de varios conjuntos pero tenemos que establecer qué conjuntos son ¿no? porque si pregunto uno es punto de acumulación de los naturales no ni tampoco de los enteros y ahí estaríamos hablando de dos conjuntos los naturales los enteros positivos los enteros los positivos y los negativos y el uno pertenece a ambos conjuntos pero uno no es punto de acumulación ni de los naturales ni de los enteros pero si es de los racionales si es de los reales si es de un un intervalo que vos consideres que que tenga este como elemento de los irracionales también si se quiere ¿verdad? y de los irracionales también si del uno para el uno en los irracionales y si en el caso de que consideremos el uno y consideremos el conjunto de los irracionales pero hay va a haber números que sean porque o son racionales o son irracionales si yo tomo por ejemplo a ver si yo tomo por ejemplo el conjunto de los números irracionales nosotros sabemos que los irracionales y los racionales son diferentes los racionales son los que se pueden escribir como fracciones los irracionales son los que no se pueden escribir como fracciones pero son conjuntos disyuntos no tienen elementos en común pero se unen en el conjunto de los para formar el conjunto de los números reales ahora si vos consideras este conjunto el conjunto de los números irracionales el uno tendría que ser un número en este caso es un número racional porque se puede escribir como fracción está bien ahora si yo tuviese la raíz cuadrada de 2 yo tomo un punto a la derecha un punto a la izquierda y me fijo pueden existir racionales o irracionales pregunto suponete que tenga acá raíz cuadrada de 3 1,73 el punto esto es ofensivo pertenece a los irracionales pregunto raíz cuadrada de 3 es un número irracional si es un número irracional si es un número que pertenece a este conjunto si entonces en este caso la raíz cuadrada de 2 estaría trabajando con como un punto de acumulación lo podríamos considerar como un punto de acumulación pero dice para todo entorno y quizás encontremos un entorno que tenga todos números racionales o tendremos que definir en este caso para qué conjunto queremos considerar entonces decimos si yo tengo raíz cuadrada de 3 me da 1,73 pertenece a los irracionales si pertenece al entorno no reducido si es punto de acumulación la raíz cuadrada de 2 pero también existe otro entorno que va a tener números reales y si tenemos por ejemplo 1,73 son 1,73 son es un número irracional no porque se puede escribir como fracción su parte decimal ¿cuál número ¿cuál número dice? perdón perdón a ver vamos a ver pregunto los irracionales son puntos de acumulación de los irracionales esta es la raíz cuadrada de 2 ¿está bien? y esta es la raíz cuadrada de 3 este es el X ¿X pertenece a los irracionales? sí pertenece al entorno reducido de centro ya raíz cuadrada de 2 y ya suponete 0,5 sí entonces hasta ahí 2 estamos hablando de que es un punto de acumulación de los irracionales pero raíz cuadrada de 3 es 1 73 no sé cuánto sigue es un número irracional pero si te hubiese tocado un puntito antes y te hubiese dado 1,73 solito nada más este número pertenece al conjunto de los números irracionales entonces pregunto este número que yo considero X es un número que pertenece al conjunto de los números irracionales porque acuérdate que C tiene el punto A tenía que pertenecer al conjunto C y también al entorno reducido de centro A entonces pregunto 1,73 es un número irracional entonces no pertenece a los irracionales y como dice para todo entorno reducido entonces va a haber puntos que no van pertenece al conjunto de los números irracionales pero los reales pero si yo considero los reales con respecto a los irracionales sí porque todos los irracionales son reales ¿se entiende? sí sí ahora sí sí hay que practicarlo en Ebe Raufetti hay un montón de ejercicios para trabajar con esto de los conjuntos pero más que todo se trabaja con este con intervalos ¿no? porque no podemos escribir a todos los conjuntos numéricos bueno ¿quién lee cuando un conjunto está cerrado? yo profe bueno es el conjunto al cual pertenecen todos los puntos de acumulación bien fíjense que sigue hablando de puntos de acumulación ¿no? es del conjunto formado el anterior es el conjunto formado por todos los puntos de acumulación y acá dice es el conjunto al cual pertenecen los puntos de acumulación todos los puntos de acumulación es muy sutil la diferencia ¿no? conjunto compacto esa es la alegría profe profe disculpe no entendí bien la diferencia de los conjuntos anteriores bueno a ver léela primero léela el conjunto derivado dice que el formado por todos los puntos de acumulación de un conjunto y después el conjunto cerrado que el conjunto al cual pertenecen todos los puntos de acumulación bien uno dice el conjunto formado por todos los puntos de acumulación ahora el segundo es el conjunto al cual pertenecen todos los puntos de acumulación porque quizás tengas puntos de acumulación que sean que no pertenezcan al conjunto de los puntos de acumulación del punto que vos estás considerando por ejemplo vos tenés vos podés ver decir acá tres y podés decir menos cuatro si el conjunto de todos los puntos de acumulación el conjunto formado por todos los puntos de acumulación del conjunto c el conjunto formado por todos los puntos de acumulación del conjunto c sería este y el conjunto al cual pertenecen en este caso serían los mismos si ahora si yo considero estos puntos no pertenecen tampoco son puntos de acumulación uno es el conjunto formado por todos los puntos de acumulación y acá te dice el conjunto al cual pertenecen todos los puntos de acumulación muy muy sutil la diferencia tenemos que encontrar un punto que sea de acumulación y que no pertenezca al conjunto es muy muy sutil la diferencia uno dice por todo el conjunto punto todos los puntos los meto dentro de un conjunto y por allí van a haber puntos de acumulación que no pertenezcan al conjunto y entonces allí vamos a tener que hacer la diferencia si pertenecen o no pertenecen conjunto compacto un conjunto es compacto si y solo si es cerrado y acotado es cerrado y acotado cerrado es decir tiene todos los puntos de acumulación y si tiene todos los puntos de acumulación tiene está acotado si no fuera acotado profe tendría las cotas infinitas ¿verdad? claro estaríamos en conjuntos no acotados donde no vamos a tener puntos de acumulación tampoco sigamos así ya nos vamos terminamos con este perdón dos segundos que me mueve acá bueno acá fíjense que conjunto derivado por ejemplo cerrado son todos los elementos del conjunto cerrado del intervalo cerrado abierto son todos los conjuntos son todos los puntos que pertenecen al intervalo cerrado a pesar de que a y b no son puntos del conjunto también son puntos de acumulación ¿sí? el conjunto de los números naturales no tiene no tiene puntos de acumulación los racionales tienen a los reales y los reales tienen a los reales y en el 5 como era en este caso tenía uno solo espérenme que corra con el curso de acá porque si no se me va la pantalla conjunto compacto a ver ah ya lo leí conjunto denso en sí un conjunto es denso en sí si todos los puntos son de acumulación por lo tanto un conjunto es denso en sí si está incluido en su conjunto derivado fíjate 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 como lo va relacionando el conjunto de los números reales es un conjunto denso en sí y todos los números reales tienen como punto de acumulación a los números reales un trabalengua ¿no? o sea profe que podemos decir si si es un conjunto derivado ya es un conjunto denso en sí exactamente si están incluidos ¿no? el conjunto de esos sí el conjunto de los números reales ¿sí? y un conjunto perfecto el conjunto es perfecto si es cerrado y denso en sí es decir es igual a su conjunto derivado bien y porque el conjunto derivado incluye las dos cosas ¿no? si a él pertenecen todos los puntos de acumulación también tenemos que es un conjunto este sí ya me perdí estábamos en conjunto perfecto si es cerrado y es un conjunto denso en sí entonces decimos que el conjunto derivado tiene todos los puntos de acumulación si todos los puntos son de acumulación es un conjunto denso en sí ¿sí? y a su vez está incluido dentro del conjunto derivado un juego de palabras ¿no? está está hay que leerlo bien pero todos fíjense que se relacionan ¿con quién? ¿con qué concepto? con conjunto con conjunto pero más que con conjunto punto de acumulación conjunto de acumulación y con qué conjunto de todos estos conjuntos conjunto derivado el conjunto derivado por eso al comienzo les daba los ejemplos de cuáles eran los conjuntos derivados de cada uno de estos conjuntos que teníamos acá fíjate el conjunto derivado se da más que todo en este mira hay la diferencia A es punto de acumulación B es punto de acumulación pero no pertenecen al conjunto entonces no pertenecen en este caso al conjunto derivado porque el conjunto derivado pertenece en todos los puntos que pertenecen al conjunto y pertenecen al pertenecen al conjunto y pertenecen al conjunto de los puntos de acumulación si este es el concepto de conjuntos derivados la profe es como que todos los conceptos son muy redundantes muy redundantes tienen una pequeña diferencia si si tienen una pequeña diferencia si y una vez que vemos conjuntos vemos puntos cuando un punto es aislado porque yo sé que en los ejercicios apareció un punto aislado decía de 3 a 8 y después decía y X también es igual a 9 cuando un punto es aislado a ver quién a ver quién lo lee un punto A que pertenece a un conjunto C es un punto aislado si y solo si existe en un entorno reducido de A al cual no pertenece ningún punto de C bien entonces ustedes tenían un caso de de este ustedes tenían un caso de supongamos todo este conjunto hasta acá y tenían un punto acá entonces ahí ese punto si tiene que un X pertenece al entorno reducido pero no pertenece al conjunto ese punto C o sea los naturales todos los números naturales son puntos aislados claro estaríamos en presencia de puntos aislados exactamente ahí lo comparto dice el punto A que pertenece al conjunto C es un punto aislado si existe un entorno reducido de A al cual no pertenece ningún punto de C ¿sí? O sea es el punto que aparece fuera del entorno claro o sea es un punto que tenemos un conjunto un punto al que está ahí suelto entonces decimos por ejemplo este punto pertenece al conjunto de los números naturales y entonces ahí hablamos como decía tu compañero que todos los números naturales los números enteros son puntos aislados ¿por qué? porque tomándole un entorno reducido del punto A hay puntos hay números que no pertenecen al conjunto ni de los naturales ni de los enteros el 1 si yo le tomo un entorno reducido y tomo a la derecha y a la izquierda no hay con un radio menor que 1 no hay un punto que sea número entero si si tomo un radio de 2 de 3 si pero dice para todo entorno reducido si ¿está bien? bien sigamos ¿qué es punto adherente? A es un punto A es un punto adherente al conjunto C si y solo si cualquier entorno de A pertenece por lo menos un punto de C en la definición de punto de acumulación se sustituye la frase entorno reducido por entorno bien ahí ahí me falta una text sustituye sustituye profe cuando pasa ese cuando pasó ese power al al grupo yo cuando lo abro me sale la mitad del texto de cada definición bueno entonces lo que voy a hacer lo voy a transformar en PDF para que no se muevan ese corte y lo y se los envío de nuevo bueno y punto exterior un conjunto un conjunto un conjunto C si y solo si existe un entorno del mismo al cual no pertenece ningún punto del entorno C bien entonces ahí hablamos de entorno no de entorno reducido no existe un entorno del mismo al cual no pertenece ningún punto de C si estaríamos en el mismo caso que acá nada más que no con entorno reducido sino con entorno X que no pertenece al conjunto sería el mismo caso que planteaba su compañero naturales y enteros no toma un entorno y existen valores que no pertenecen al conjunto de los números naturales y punto de frontera un punto de frontera cuando no es exterior ni interior al conjunto considerado cuando no es ni interior ni exterior y bueno entonces tendremos que retomar la definición de exterior e interior para saber cuando un punto ahí tenemos punto exterior y punto que otra condición nos decía cuando no es interior y mismo punto interior no sé si puse la definición de punto interior punto aislado no no será lo mismo que punto adherente profe punto a ver por ahí vamos a ver punto adherente si solo si pertenece al menos un punto de acumulación no un punto interior es aquel punto que está dentro del conjunto o sea que es elemento del conjunto si es elemento del conjunto es un punto interior y además le tomamos un entorno reducido y lo consideramos punto de acumulación pero no les puse la definición de punto interior no no la tengo bueno las voy a agregar y las voy a pasar a pdf y una vez que pase a pdf se los envío para que no se muevan ni se corten las definiciones el punto frontera no sería como definir también los extremos no es exterior ni interior al conjunto podría ser un punto frontera el extremo dentro de un intervalo abierto me decimos claro porque no es exterior pero no pertenece tampoco es interior no pertenece al conjunto es un punto frontera si está bien está perfecto el ejemplo bueno que hora estamos ya estamos ya terminó la clase ya terminó la clase bueno la próxima clase vamos a comenzar con funciones de esto es el resumen ese que les hice allí suficiente con eso con que lo pongan en práctica en algunos ejemplos o busquen alguna este ejercitación porque no hay prácticamente ejercitación de este tipo de puntos en muy pocas demostraciones aparece el punto frontera el punto adherente más que todo ¿eso entra en el examen profe? todo entra en el examen todo 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 este bueno ya les he dicho cuando digan hoy es porque no es la carrera de ustedes y claro no les les tiene que apasionar les tiene que gustar no porque si no hay mucho ejemplo tiene que inventar si no bueno este hay por supuesto hay contenidos que son importantes que lo que explicamos ahora que era el punto de acumulación y en función de todo el punto de toda la definición del punto de acumulación gira el conjunto de conjuntos y el conjunto de puntos conjunto de conjuntos claro la clasificación de conjunto conjunto derivado cerrado vimos hay fecha para examen o aproximación si quiero poner fecha de examen para la próxima clase voy a poner fecha de examen quiero saber si si por lo menos si antes no antes de que se vayan de vacaciones bueno vení en febrero si estoy si no estoy espérame busco una silla sentate un ratito bueno espero que tengan una buena semana